Bueno, continuamos esta noche, os lo avanzaba yo hace un ratito, vamos a hablar de este ciclo de cine jurídico del que os hablábamos al comienzo de este programa y qué mejor que hablar con Guillermo Balmori acerca de lo que vamos a poder ver durante este ciclo y de lo que ya se ha podido ver también durante el mismo en su inauguración. Muy buenas noches, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Para hablar de lo que es un ciclo, yo creo que totalmente consagrado dentro de la escena local, con ese trasfondo jurídico y que se ha convertido en un imprescindible dentro de la agenda. Pues nada, yo te agradezco que lo consigues así, la verdad es que cada vez va más gente, en las sesiones vemos que la gente va y que repite, que todos los años incluso hay gente que lo espera, con lo cual eso está fenomenal, porque es un esfuerzo que hace el Colegio de Abogados por difundir, quitar esa seriedad que tiene normalmente el mundo jurídico, es a base de cine y de buen cine, entiendo yo, que es una manera que a todo el mundo le gusta, el cine es una cosa que acerca casi todas las materias y la jurídica que es más árdua, pues bueno, es una manera de acercarlo también. ¿Cómo ha evolucionado el ciclo en los últimos años y cuál es la clave del éxito precisamente para que se mantenga en el tiempo y siga congregando a tanta gente, que bien por su pasión por el cine, bien por su interés o por el trasfondo, no quieren perderse ninguna de las proyecciones? Pues hombre, yo es un ciclo, lo empecé haciendo como se llama el ciclo Javier González Villanueva, por desgracia él falleció hace años, entonces me encargué yo después de unos años que había estado parado. Yo creo, vamos, el secreto de que siga existiendo evidentemente es que el Colegio de Abogados apuesta por ello, con lo cual yo se lo agradezco y se lo agradeceré siempre, y hombre, yo creo que lo que yo intento con ello, y creo que a lo mejor también se debe el éxito a ello, es poner películas que no son demasiado fáciles de ver, no son tampoco extrañísimas, pero no son películas que ahora mismo puedas ver en televisión, que son películas que... Que no son al alcance, ¿no?, del gran público. Efectivamente, son películas que son buenas, yo procuro además en cada edición mezclar un poquito una película más consagrada, como fue la que por ejemplo en este caso la que emitimos, la primera que emitimos, otra un poco más desconocida, pero con un reparto atractivo, y a la última siempre os procuro que sea una comedia, un drama, un género que no es en sí mismo tan jurídico, pero que hace ver también que el cine jurídico no solamente es juicio, o sea, películas en estrado, sino que puede tocar muchos más géneros y puede ser más variado. Yo lo que intento es eso, es que sean películas sobre todo buenas, y que prime sobre todo la calidad de la película, sobre películas que a lo mejor fueran más jurídicas y peores. Y yo, bueno, apuesto siempre por el cine clásico, que es el cine que me gusta, y yo creo que es un cine que aquí la gente responde, ¿no? Bueno, tenemos aquí un ejemplo de lo que es parte del trabajo, Guillermo. ¿Cómo realizas al final la selección? Porque intentas bucear películas que no estén al alcance del gran público, pero me imagino que al final esto es un arduo trabajo, porque películas hay muchas, no sé si tantas que puedan encajar dentro del ciclo, pero seguro que lleva algún tiempo poder bucear en todas ellas y decir, bueno, esta es la que este año tiene que encajar dentro del ciclo de Burrus. Sí, siempre te quedas además con cuando haces la selección, yo siempre me quedo como diciendo, ay, qué pena, el próximo año meteremos esta, ¿no? Porque la verdad es que a poco que buceas te das cuenta de lo inmenso que es el universo jurídico, todo lo que puede dar, ¿no? Por ejemplo, una película que no se ha proyectado todavía, que yo me he quedado, por ejemplo, con ganas de poner, es, igual la pondremos el año de bienes y Dios quiere, es Sopa de Ganso, por ejemplo, lo de los hermanos Marx, y dices, tú, ¿qué tiene que ver Sopa de Ganso con algo jurídico, no? Pues Sopa de Ganso tiene, por ejemplo, el juicio más loco de la historia del cine, probablemente, ¿no? Entonces, si tú le das a la cabeza, todo es darle a la cabeza y no ir a lo convencional, entiendo yo, no todo películas de gente en estrados, de gente defendiendo, en el cual a lo mejor, hay películas que a lo mejor, incluso, hemos visto alguna que ni siquiera sale un juicio en la película, pero que tiene un transformador jurídico importante, ¿no? El ir descubriendo, sí que es verdad, como dices tú, es darte más vueltas, dar más vueltas a la cabeza o devanarte más los sesos, pero yo creo que merece la pena por eso, por descubrir que el cine jurídico es más amplio y también porque eso juega a favor de la variedad del ciclo, ¿no? De que no sean todo películas muy reiterativas en cuanto a la temática. El público que asiste a este ciclo es participativo, porque sabemos que después de cada proyección hay un pequeño coloquio, tras cada visualización, al final uno reflexiona, es participativo, se atreve a dar su opinión delante del resto de espectadores. Pues la verdad es que es una cosa que también estamos orgullosos de eso, porque cada vez eso va más. Al principio la gente, como que mucha gente iba a ver la película y se iba, ¿no? Y no se quedaba a... Al final de la película lo que hay es un coloquio en el cual se habla de cuestiones jurídicas, siempre hay como tres partes o dos partes. Estoy yo, que hablo de la parte más cinematográfica, por así decirlo, procuro centrarlo además en los cotilleos de la película, no es que sea una cosa ardua o pesada para el que se queda. Y luego está alguien, algún catedrático, hay jueces, abogados que participan, según el día, el decano del colegio también suele participar, habla de la parte más jurídica. Yo creo que con el paso del tiempo cada vez se queda más gente al final para ver este debate y la gente que se queda, pues al final no solamente preguntan a veces durante la... cuando se da el turno de preguntas, por así decirlo, sino que a veces a la salida te siguen preguntando cosas, ¿no? Y sobre todo se interesan, aparte de por la película en sí, de por qué no se hace esto más, de por qué no se podría hacer... Alguna película más, ¿no? Aparte de alguna película más, por qué no se hace más, incluso aunque no sea jurídico, que ellos agradecerían que la ciudad hiciera otro tipo de ciclos, no tienen por qué ser jurídicos, que pusieran este tipo de películas, que lo que hemos comentado antes no es tan accesible, películas clásicas, que echan en falta que por qué no se hace más, aunque no sea jurídico, más este tipo de cine, ¿no? Que se vea más. El ciclo arrancaba la semana pasada con El Cabo del Terror, ¿por qué esta película? ¿Y cuál es ese trasfondo jurídico que tiene en este caso? Pues mira, es una película que, fíjate, yo he mostrado en ponerla porque es una película que tiene un trasfondo jurídico evidente, ahora te lo explico cuál es, y yo según la veía al prepararla, decía, qué barbaridad, digo, ¿cómo no hemos podido llevar esta película antes? Porque la verdad es que es interesantísima, tiene muchos trasfondos jurídicos. Es la historia de un... Yo veo la pesadilla de todo abogado, ¿no? La pesadilla de todo abogado, de todo juez, es que tú juzgues a una persona, la metas en la cárcel, y esta persona salga al cabo de los años de la cárcel, te tenga aquí guardadito lo que le has hecho, y te quiere hacer la vida imposible, ¿no? Eso es El Cabo del Terror, que luego se hizo El Cabo del Miedo, en el año 91, es un remake que hizo Martín Scorsese con Robert De Niro y Nick Nolte. Esa es la pesadilla de todo abogado, por así decirlo, y luego la otra parte que tiene muy interesante es que el personaje este, el delincuente, que es un macarra, por así decirlo, se pasa todo el tiempo en la cárcel estudiando derecho y mirando cómo puede utilizar el derecho para torturar, de alguna manera. Entonces, esa doble vertiente, es decir, por un lado, el que haga la vida imposible en un abogado, y el utilizar el derecho como un método de tortura, por así decirlo, es decir, cogerte los recovecos legales para poder torturar a alguien y hacerle la vida imposible, es sumamente interesante, aparte de que la película es excedente, el trasfondo jurídico, ¿no? Y de actualidad, 50 años después, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Algo importante, ¿no? Yo es una cosa que siempre procuro, porque a pesar de ser películas clásicas todas, yo siempre procuro traerlas según van aconteciendo en cada año, ¿no? Lo que hemos visto un poco, los medios de comunicación, además, las tortas jurídicas igual más conocidas, procuro adecuarlo y siempre encuentras algo. A veces, incluso por casualidad, se han programado películas y dices, mira, esto viene fenomenal con este caso que acabamos de ver en los medios de comunicación, ¿no? O demás, ¿no? Por ejemplo, una de las películas de este año, que es Belinda, que es la última que se proyecta, es el caso de una sordomuda violada, y lo que yo pretendo, al traerla aquí, es el hecho de llevar a estrados a personas especialmente sensibles, es decir, no es lo mismo un sordomudo ahora, que está prácticamente integrado en la sociedad, con un sordomudo, hace unos años, en los años 40, en una zona rural, en la cual prácticamente antes se les escondían las casas, ¿no? Casi que estigmatizados, ¿no? Efectivamente, entonces, eso me viene muy a relación con todo lo que ha pasado con estas niñas violadas, que ha habido el violador este de Madrid, que ha habido que tomarles declaración, que ha habido... Es decir, la película trata un poco de eso, ¿no? De es conveniente, hasta qué punto es conveniente que para hacer justicia, por así decirlo, estas personas haya que someterles a unas preguntas, haya que tengan que revivir, tengan que recordar, se habla mucho de esto, bueno, vosotros que sois informativos también lo habéis visto, ¿no? La permanente actualidad, ¿no? Claro, entonces yo procuro que, para que se vea que temas que parecen de mucha actualidad, realmente son eternos, ¿no? Y vienen desde atrás, y te das cuenta que a veces es interesante ver cómo ha evolucionado el derecho, u otras veces cómo sigue igual de ineficaz o igual de eficaz, ¿no? Pero esta semana, Guillermo, La Mujer Marcada, es la proyección que ofrecéis dentro de este ciclo, ¿qué nos puedes contar de la película? Pues La Mujer Marcada tiene una parte jurídica muy interesante, como las demás, y una parte cinematográfica también muy interesante. Yo creo que para la gente que quiere ir a verla, es decir que es una película con Beth Davis y Henry Bogart, porque hace el reparto ya, es impresionante, ¿no? Solo por eso deberíamos ir todos. Sí, y es una película que es curioso porque es la típica, se inscribe dentro del cine de Gangsters que hizo la Warner Bros., que a mí cada vez me sorprende más como siendo películas de los años, estas del año 37, de épicas tan antiguas, pues son bastante antiguas, siguen teniendo un ritmo y un brío increíble, ¿no? O sea, son ágiles, son pim, pam, pum, ¿no? O sea, no se detienen en tonterías, van al grano, y son sumamente ágiles narrativamente, que es lo que sorprende. En este caso, fue una película que es muy curioso porque fue la película que Beth Davis había demandado a la Warner Bros., porque no le daba buenos papeles, y de hecho, incumplió el contrato, se fue a Inglaterra y dijo, hay milas en todas, y claro, la Warner la demandó porque tenía un contrato que cumplir, la hicieron regresar a la Warner, y ella pensaba, porque los papeles que la daban hasta entonces eran papelitos, ¿no? Pero la Warner, a pesar de que ganó el juicio, lo perdió ella, ella ganó la guerra, como ella suele decir, perdí la batalla, pero gané la guerra. Y cuando volvió, la Warner la empezó a dar papeles buenos, y este es el primero de ellos, este es el primer papel que ella dijo, esto sí que es un papel bueno para mí, esto es lo que yo quiero. Y desde el punto de vista jurídico es muy interesante porque trata de cómo atraparon al gángster Luke y Luciano, el mítico gángster de los años 30, no se le nombra, no se dice que es él, pero le cogieron por un tema de prostitución. La película no habla de prostitución porque en aquella época no se podía decir clarísimamente que eran prostitutas, las llama Party Girls, que tampoco sabemos muy bien lo que es, a buen entendedor. Y es muy curioso porque es uno de los pocos casos en la historia en la que un fiscal se convirtió en héroe nacional en Estados Unidos, atrapó a Luke y Luciano, él le tenía una obsesión ya casi enfermiza a este gángster, le logró atapar por aquí y los titulares continuamente, era un héroe nacional, entonces el héroe nacional aquí se ha interpretado por Henry Bogart, aunque no se da el nombre, es decir, es ese caso pero con los nombres totalmente cambiados, y es muy interesante por eso. Bueno, más que recomendada esta película, este miércoles 16 de noviembre, como todas, entrada libre hasta completar a foro en el auditorio de Julio Saez de la Hoya, o sea que la gente que esté interesada, que vaya tomando nota, son todas a la misma hora, además también a las 8 de la tarde, no hay excusas para perderse alguna de estas películas, y finaliza el ciclo la próxima semana con esa película que ya nos anticipabas, con Belinda, ¿qué más nos puedes contar de ella? Pues Belinda, yo creo que es la más, bueno, El Cabo del Terreno es conocida, pero Belinda es una película muy conocida, se hizo muy famosa en su época, de hecho existe la expresión quedarse Belinda, yo no sé si tú la has oído alguna vez, quedarse Belinda es la historia de una sordunda, quedarte mudo, quedarte sordo, es decir, te has quedado Belinda, de estas frases que traspasan lo cinematográfico. Está interpretada por Jean Wyman, que todos nos recordaremos de ella porque era Ángela Chanin, el fanco de crees, pero que increíble que Ángela Chanin que era la maldad en persona, aquí es la bondad personificada, es una historia de una sordomuda en un ambiente rural que es violada, y como ella, la mente de esta sordomuda intenta olvidarlo, no se sabe al final si ella lo ha intentado, parece que no está atormentada por lo que le ha pasado, aunque la decisión es, se la hacemos recordar para hacer justicia, que viva así porque parece que, o al final el problema psicológico va a salir, es una época en la que además se empezaba con el lenguaje de signos en los sitios rurales, estamos hablando de la América profunda en los años 40, es muy interesante la película, bueno, ella tuvo el Oscar a la mejor actriz, Jean Wyman tuvo Oscar a la mejor actriz del año 48, es una interpretación soberbia, hay actores secundarios maravillosos como Agnes Murgel, el reparto está apoyado por un montón de actores maravillosos, como decían las películas de aquella época, la Warner, el director que es Jean Negulesco, es muy interesante luego lo que hablaremos allí, porque cogió un cabreo monumental con el estudio, porque el estudio decía que era una película muy desagradable, la quería guardar, él se enfadó y se fue del estudio, hay mucha amiga también para contar después de la película, de estas que son sabrosas para contar, pero sobre todo es una gran película, una película sensible, muy sensible, yo creo que ese es el toque un poco especial que yo me toco cada año, y he querido traer una especie de melodrama romántico, muy duro también, porque la violación de una sordomuda es un tema duro, pero una película sobre todo de sentimiento es una película muy humana, y eso es lo que por eso la he traído. Closuramos este ciclo, el día 22 a las 8 de la tarde en Julio César de la Olla con esta película, yo teniendo aquí a Guillermo quiero aprovechar para preguntarle también por algún proyecto que tenga personal, porque tenemos aquí, insisto, un reflejo de parte de la obra de Guillermo Balmori, pero como siempre está indagando, buceando en la cinematografía, ¿qué proyecto tienes entre manos, Guillermo? Pues mira, ahora acabamos de sacar un libro ahora mismo que se llama Divinas y Humanas, es un libro que no tiene nada que ver con todo esto, es un libro en el cual actrices españolas de 8 generaciones, desde Sara Montiel, ya difunta, Carmen Sevilla, Julia Gutiérrez Cava, hasta actrices más recientes como María Casal, Mónica Pond, todas estas actrices hablan de erotismo, de lo que es el erotismo para ellas, son actividades que no han hecho películas eróticas, pero que hablan de cómo ha supuesto para ellas hacer ciertas escenas, no pornográficas evidentemente, ni ningún erotismo subido, pero bueno, como han afrontado esto, son entrevistas exclusivas, es una colaboración que hemos hecho con el periodista José Aguilar, después vamos a hacer un libro que se llama El universo de los hermanos Marx, que saldrá en breve, que es como una especie de diccionario de los hermanos Marx, muy divertido, con todas las frases, con todas las anécdotas de ellos, vienen todas las películas, la gente que ha trabajado con ello, y luego con José Luis Garci, que es socio de la editorial, vamos a sacar un libro que se llama Fritz Lang Universum, que es todas las películas de Fritz Lang, la directora de Metrópolis, de Furia y la mujer del cuadro, cada una hecha por gente más o menos famosa de este país, está Eduardo Torres Dulce, hay actores, hay directores, cada una ha cogido la película favorita de este director y escribe sobre ella, no sé, Cayetana Villancuero, gente, actores, actores, y eso es lo que haremos, aparte de, bueno, muchos más que tenemos, que no te quiero tampoco aburrir, pero eso es lo más inmediato que tengo. Enhorabuena por esos proyectos de Guillermo. Enhorabuena a vosotros, por cierto, además, porque de verdad que yo no vivo en Burgos, vivo en Madrid, pero cuando vengo aquí y yo pongo Canal 54, siempre veo películas estupendas, de verdad, yo no sé quién las selecciona o quién es el programador, pero le das la enhorabuena de mi parte porque la verdad es que es un lujo, no todas las ciudades tienen la oportunidad de ver esas películas clásicas tan estupendas, tan bien seleccionadas y que, de luego, mi casa se ve mucho. Tomamos nota, Guillermo, gracias por estar con nosotros esta noche, que salga a las mil maravillas este ciclo y que nos veamos en una próxima edición. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos. Gracias.